Llega a tiempo una de esas caricias Que demuestran que uno no está solo Tranquilizan el espíritu y animan Ven, recuéstate y olvídate de todo Pero hace frío, tienes miedo Vuelves al pasado por un momento Hoy la lluvia moja un poco más que ayer Y eso lo tienes que aprender a ver Hoy vuelves a pensar Cosas que ayer te daban igual Te has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy que puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Y hoy, hoy vuelves a pensar Cosas que ayer, ayer te daban igual Te has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Agosto va pasando Sediento, cansado, en su mente algo le dice Los días que has vivido Quedaron de lado Para ver cómo decides No te pares No te pares a buscar caminos Que no tienen final Escucha siempre a tu corazón Y él te guiará Y qué más le da Si quiere volar Pero cortan sus alas Al despegar No te caigas No desistas Vuela alto No te rindas ¿Qué más le da Si quiere soñar Pero cierran sus ojos Al despertar No permitas Que tu vida Pierda el fuego Que temía